La puerta de mi tana y te tú, muy esosada La puerta de mi tana y te tú, muy esosada La puerta de mi tana y te tú, muy esosada La puerta de mi tana y te tú, muy esosada La puerta de mi tana y te tú, muy esosada La puerta de mi tana y te tú, muy esosada La puerta de mi tana y te tú, muy esosada La puerta de mi tana y te tú, muy esosada La puerta de mi tana y te tú, muy esosada La puerta de mi tana y te tú, muy esosada La puerta de mi tana y te tú, muy esosada La puerta de mi tana y te tú, muy esosada La puerta de mi tana y te tú, muy esosada La puerta de mi tana y te tú, muy esosada La puerta de mi tana y te tú, muy esosada La puerta de mi tana y te tú, muy esosada La puerta de mi tana y te tú, muy esosada